de la crisis en Nicaragua de Costa Rica de los nicaragüenses y sobre todo el tema de las oportunidades de empleo de los nicaragüenses en Costa Rica y también el llamamiento que van a hacer a organismos internacionales Ese es parte de los esfuerzos, uno en el nivel internacional, ya lo mencionábamos establecer canales de coordinación con el gobierno de Costa Rica otro gobierno que en el seno de la Organización de Estados Americanos han dado su apoyo decidido al retorno de la democracia a Nicaragua también en los próximos días haremos un viaje a Washington un grupo de nicaragüenses de diferentes partes del mundo precisamente a poder proyectar este esfuerzo a todos aquellos países donde hay nicaragüenses este es el llamado, ya lo decía el doctor Ricardo Pineda no solamente unidad en Costa Rica unidad en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Honduras donde hay un nicaragüense tiene que haber un luchador por la libertad un luchador por la democracia y un luchador por la unidad en el sentido de la situación de nuestros hermanos nicaragüenses estamos claros, esto va a ser parte del proceso, queremos levantar un censo de nuestros hermanos nicaragüenses para saber dónde están quiénes son, cuántos son qué necesidades tienen, pero también qué capacidades tienen sabemos que el nicaragüense es una persona trabajadora, luchadora no nos doblegamos así nomás y pronto vamos a estar desarrollando ferias de empleo laboral de mano de oro nicaragüense una arista particular de este conflicto es el tema de la salud y los casos que han vivido algunas mujeres conversamos específicamente con la comandante Masha sobre su situación, sobre su salud y la atención que le han dado en Costa Rica Muy bueno, desde el primer instante que yo vine aquí, la tengo una semana para que me dieran atención médica no me ha faltado tratamiento no me ha faltado medicina y los doctores muy lindos conmigo entonces creo que no no por ser yo por mi caso yo sé que han atendido muchos nicaragüenses muchos de nosotros hemos estado enfermos y sé que los hospitales nos están atendiendo No quiero centrar todo en su caso pero para la gente que no es ni de Costa Rica ni de Nicaragua entendamos cuál es tu caso Sí, es cáncer linfático para el 9 de diciembre me dieron noticias que tengo cáncer linfático que tenía que recibir 12 quimioterapias de esas 12 recibí 8 lo tengo, lo tengo activo y está avanzando pero tengo una vida y por la cual luchar Seguimos hablando del género femenino le preguntamos precisamente a una exdiputada y también activista en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega qué significa no solamente ser nicaragüense hoy en Nicaragua sino también ser mujer veamos qué fue lo que nos dijo Efectivamente mira, nosotros pensamos con claridad de que el régimen es por primera vez en la historia de Nicaragua que hemos visto un acecho al liderazgo de mujeres nicaragüenses de hecho es la primera vez en la historia que hay tantas redes políticas como es el caso de las nicaragüenses que están hoy en la cárcel de Esperanza y el número de mujeres que también son arrestadas de manera ilegal en las calles de Nicaragua cuando protestan pacíficamente la verdad es que para nosotros es una fortaleza realmente que sean las mujeres las que estén también asumiendo este reto porque cuando una mujer se decide todos los miembros de su casa la van a acompañar y yo creo que esa es una razón fundamental por la que el régimen de Ortega está perdido porque perdió a las mujeres nicaragüenses otro tema que también salió a relucir es el tema de la migración tanto regular como irregular y precisamente esto fue lo que nos dijo Álvaro Leiva de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos esa crisis de violación a derechos humanos ha generado una consecuencia que se refleja en uno de los flagelos más tristes que puede azotar a una sociedad como es el tema de la migración la migración es un derecho humano pero la migración que hoy se está dando de nuestra comunidad nicaragüense es producto de una crisis de violación a derechos humanos y esa crisis esa consecuencia de esa crisis se refleja aproximadamente en más de 23 mil ciudadanos que han emigrado y que estamos en un proceso de haber llegado a este hermoso país que ha abierto sus puertas en función de refugiado político por pidiendo en principio los dos derechos fundamentales que es el derecho a la vida y a la seguridad que debe tener todo ciudadano negado hoy por el estado nicaragüense la iba también nos habló sobre las medidas que toma ante posibles amenazas ante supuestas amenazas que ha recibido por parte de personas que lo quieren asesinar y esto fue lo que nos dijo no nos preocupa ningún acto hostil de que ponga en peligro nuestra vida humana nosotros tenemos la protección de nuestra madre María Santísima y del Santísimo tenemos la protección de Dios Creador y sobre todo la confianza en todos los organismos de seguridad del gobierno y del pueblo costarricense que nos ha abierto sus puertas nos protege nos cuida en nuestros derechos humanos y en nuestra integridad física gracias Costa Rica porque verdaderamente han abierto sus corazones y están haciendo grandes esfuerzos para la seguridad nuestra como refugiados políticos como exiliados políticos y como pueblo nicaragüense recordemos que el conflicto de Nicaragua estalló el 19 de abril y ya se ha extendido por más de seis meses en este país centroamericano y ha tenido repercusiones no solamente en el tema migratorio sino también en la economía de Nicaragua debido a la baja en las exportaciones el turismo un sector bastante resentido desde que inició esta crisis en Nicaragua vuelvo con ustedes compañeros que tienen más información en el estudio principal Amigos con esta información de Armando Gómez vamos una pausa pero en breve volvemos con más noticias de Armando Gómez